Y aquí les tenemos una mirada al pronóstico del clima en ciudades como Bogotá. Se espera cielo parcialmente nublado, temperatura máxima aproximada a 21 grados, mínima 6. También parcialmente nublado en la ciudad de Medellín, temperatura máxima de 28 grados y mínima de 14 grados. En Cali, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima aproximada a 31 grados, mínima 19. En La Costa, en Barranquilla, parcialmente nublado, temperatura máxima de 31 grados, 24 grados, temperatura mínima. En Cartagena, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima a 32 grados, mínima 26. En Cúcuta, lloviznas, temperatura máxima de 29 grados y mínima de 22 grados. En Bucaramanga, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima a 26 grados, mínima 19. Y parcialmente nublado en Ibagué, temperatura máxima de 30 grados y mínima de 19 grados. Para recibir las alertas del clima, síganos en Twitter, arroba Canal Clima.